Y ahora sí que estoy a gusto Y ahora sí que estoy a gusto Que estoy cantando y bailando con personas de mi mucho Que estoy cantando y bailando con personas de mi Hay muchas suegras esta noche aquí Vale, las que están no dan la cara Muy bien Qué buenas son todas las suegras Mi suegra no viste na' Mi suegra no viste na' Mi suegra no viste na' Mi suegra de las que muerde con la bojita cerrada Mi suegra es de las que mueren con las vaquitas de Mi suegra no quiere a nadie Mi suegra no quiere a nadie Mi suegra lo que camela son billetes de los grandes Mi suegra lo que camela son billetes de los grandes Ay, por allá bajito viene Por allá bajito viene La picara de mi suegra los demonios se la han llegado La picara de mi suegra los demonios se la han llegado La picara de mi suegra los demonios se la han llegado